Por ejemplo, nos enteramos del racismo del que estaba en el INE, el hijo de nuestro amigo y maestro, Ronaldo Córdoba, de Lorenzo, porque él va a ser el orador el domingo, porque le grabaron una llamada con su segundo, entonces en la intimidad, pensando que no lo estaban grabando, empieza a ofender a unas personas de Guanajuato, de comunidades indígenas que habían ido a verlo y le habían planteado algo y él empieza a imitarlos, a burlarse de ellos, de que eran indígenas, pero le sale el racismo. Entonces, eso era muy común antes, la doble moral, el doble discurso, la hipocresía. Y ahora, como se ventilan más las cosas, pues afloran las identidades, lo que realmente somos todos. Entonces, hay una anécdota que tiene que ver con mi familia, se las voy a contar. Pues como saben, mi compañera, mi esposa, Beatriz, es de clase media, de Coyoacán, de familia, vamos a decir, de familia aristocrática, no necesariamente rica, porque es distinta la oligarquía que la aristocracia, pero del centro de Coyoacán, su familia. Entonces, además, no es porque sea mi compañera, mi esposa, pero es muy inteligente, mucho, muy inteligente, doctora en letras, escritora, investigadora, nivel dos. Y de repente, como es una familia conocida, Gutiérrez Canet, Coyoacán, se encuentra el cronista de Coyoacán, no sé si es el mismo, además, si es el mismo, yo le ofrezco disculpas y que no se preocupe, que yo entiendo perfectamente estas cosas. Se encuentra el cronista de Coyoacán, que ya me imagino su pensamiento, con el tío de Beatriz. Y le dice, oye, qué gusto verte, qué inteligente, qué inteligente, Beatriz, que la conocí niña, qué inteligente, qué inteligente. Pero lo que no entiendo, ¿cómo fue que se casó, se emparejó con este hombre? Pues sí, como dice Aguilar Camín, que él es de Chetumal, yo soy de Tepeita, dice, provinciano, aldeano, naco. Bueno, eso es bastante común, nada más que antes se ocultaba, se ocultaba y ahora sale. Y qué bueno que se abra este debate, porque, por ejemplo, yo sostengo que los europeos no nos trajeron la civilización, que en México florecieron grandes civilizaciones hace miles de años. Bueno, yo sostengo que no hay razas y me gustaría que se abriera el debate. creo que hay culturas y sostengo que México es una potencia cultural en el mundo por su pasado, por su historia milenaria, por el México profundo, por la civilización sometida, por siglos, pero por esas grandes civilizaciones los mexicanos somos excepcionales en el mundo, son muy pocos países los que tienen la grandeza cultural de México. ¿Y eso cómo se expresa, cómo se refleja? Pues que tenemos un pueblo trabajador que decían antes que el mexicano era flojo, indolente, falso. No, ahí está el ejemplo de los migrantes, nuestros paisanos, que por necesidad y por falta de oportunidades tuvieron que ir a buscarse a la vida a Estados Unidos. Los migrantes envían 63 mil 300 millones de dólares al año a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte, pero eso va acompañado de otra cosa que viene también de lejos, la fraternidad del mexicano, la solidaridad del mexicano, el no olvidarse de sus familias, por eso la grandeza cultural de México. Entonces, debemos sentir orgullosos de ese pasado, fecundo, extraordinario, glorioso. Entonces, es bueno el debate de ser oye, ¿por qué me sales clasista? A ver, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué me sales racista? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué, si vienes del pueblo, desprecias al pueblo? ¿Por qué te conviertes en ladino? ¿A qué le tiras? ¿A poco no está bueno el debate? Abrir el debate sobre esto. Vámonos a desayunar.